¡Suscríbete al canal! Por primera vez en la historia, Rock llegará a América Latina, siendo la Ciudad de México el primer anfitrión del famoso Festival del Automovilismo Deportivo a nivel mundial, en el que competirán estrellas de la Fórmula 1, NASCAR, IndyCar, Le Mans, World Rally y Rally X, decidiendo al ganador en base a sus habilidades al volante. Por lo pronto, el piloto de Ferrari en la categoría Reina, Sebastian Vettel, así como el ganador de la primera edición, David Hulthardt fueron anunciados como los primeros participantes extranjeros. Me emociona competir en mi país después de muchos años. Desde los 17 años corrí fuera de México. El cariño del público a lo largo de mi carrera ha sido muy fuerte, expuso Memo Rojas, quien corrió la Rock de Arabia Saudita en enero pasado, y terminó en el tercer lugar en el serial de la European Le Mans Series. Por su parte, Benito Guerra, campeón del mundo en WRC 2 en 2012, resaltó la oportunidad de competir ante grandes exponentes del automovilismo mundial en el escenario del Foro Sol, que forma parte del circuito de Fórmula 1. Vengo compitiendo afuera por más de 10 años, he corrido en un escenario en León, Guanajuato, ahí sumé los primeros puntos rally para México, pero venir a correr a la Ciudad de México una sola vez y este escenario será perfecto para demostrar, y agradecer a la gente tantos años de apoyo. Por su parte, el campeón de la Indie Light, Patrice Howard adelantó que tratará de disfrutar, pese a ser su primera vez en esta experiencia. Cuando me llegó la invitación de estar en el evento y ver que era en México dije, no hay un lugar donde podía ser mejor. He corrido en Europa, en Estados Unidos, pero como mexicano sientes la energía, el apoyo, lo sientes como piloto y fan. Los boletos costarán $1,450 pesos, y estarán a la venta próximamente en el sistema electrónico Tickle Master.